En temas de seguridad, me complace mencionar que las dos metas que este gobierno se propuso en esta materia fueron alcanzadas un año antes de finalizar mi gestión. Se evidencia una disminución notable de la tasa de homicidios, que para el final de mi mandato se puso como meta disminuirla en seis puntos, pero al día de hoy hemos logrado hacerlo juntos y hemos llegado a una disminución de siete puntos. Me honro y me alegro poderles decir otra meta cumplida. En 2009 teníamos una tasa de arriba de 49 homicidios por cada 100 mil habitantes. La hemos reducido a una tasa histórica de 22.48 homicidios por cada 100 mil habitantes que no se había registrado en el país desde hace más de décadas. El mismo comportamiento tuvo la tasa de hechos delictivos contra el patrimonio de las personas, cuya meta propuesta fue disminuir nueve puntos para el año 2019 y en 2018 se logró reducir de 98.8 de 2015 a la histórica tasa de 64.3. Es decir, redujimos la tasa en 32 puntos. Otro gran logro que todos hemos alcanzado y que debemos mantener así. Estos logros son el resultado de los esfuerzos y compromisos de este gobierno para realizar acciones estratégicas relacionadas con la desarticulación de cientos de estructuras criminales utilizando métodos especiales de investigación. La realización de más de 1.400 allanamientos, la incautación de 3.900 armas y más y docenas de operaciones realizadas en los 21 centros carcelarios, entre muchas otras acciones. El fortalecimiento de las fuerzas de seguridad civil ha incluido la profesionalización de la PNC cuya plantilla a agosto de 2018 era de 39.649 elementos, a lo que debemos sumarle 3.174 agentes que se estarán graduando en los próximos días. Esto significa que en los tres años de gobierno se han incrementado 12.363 agentes de la Fuerza Policial de la Policía Nacional Civil. Hago un llamado a la reflexión también. Era un compromiso de Guatemala retirar al Ejército de las tareas de seguridad ciudadana. Lo hicimos. El mismo Ejército, hoy, mejor equipado, más profesionalizado, está velando por nuestra soberanía en nuestros mares, pero también no tiene que ser en aguas adentro. Estamos también dándoles capacidades para que nuestros cielos sean protegidos y, por supuesto, nuestras fronteras terrestres. Quiero agradecer públicamente al Ejército de Guatemala que nos acompañó cerca de 15 años en la seguridad ciudadana. Gracias. Y Policía Nacional Civil... Y Policía Nacional Civil... Felicitaciones por los logros que nos está mostrando y es una orden mantenerlo así y mejorar. En lo relacionado con la lucha contra el narcotráfico, durante 2018 se lograron incautaciones récord e históricas en Guatemala. Y se habla de que esto beneficia sólo a Estados Unidos. Mentira. Beneficia también a Europa. Y beneficia también a México. Y beneficia también a la región. Y lo más importante, beneficia a Guatemala. No podemos permitir dos cosas. Que nuestro territorio sea amenazado, ni que nuestra región sea amenazada. La seguridad de nuestros amigos y aliados es nuestra seguridad. Así lo vemos nosotros. La seguridad nuestra es su seguridad. Así lo vemos nosotros. Para nosotros es importante decirles que la incautación de este año es esta. 23 mil 232 paquetes de cocaína. Y conste que sólo este año, ni sumados los ocho años de los dos gobiernos anteriores, la igualan. Si sumamos nuestros tres años de gobierno, no hay comparación. Este año también se erradicaron más de 40 millones de matas de amapola y 5 millones de matas de marihuana. Las incautaciones de drogas, bienes y dinero relacionados con el narcotráfico, fueron valoradas en más de 5.3 mil millones de quetzales. Repito, 5.3 mil millones de quetzales. Es una cifra realmente importante. Además, 351 bienes incautados y 53 extinguidos se constituyen en otro logro alcanzado. Estos bienes extinguidos y en proceso de extinción de dominio representaron más de 81.4 millones de quetzales. En cuanto a la participación ciudadana y de los gobiernos locales, se resalta la inversión pública realizada en el marco del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. Gracias. 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 Gracias.